Regálame tus besos, regálame tus labios, dámelos despacito, una vez más Regálame tus besos, regálame tus labios, dámelos despacito, una vez más Regálame tus labios No se ha iniciado E bota la corda, no se asunto Y no por la continua No se hasta otro mi primer y va otro Ma pasa mal camina, mi no da última On feliz, bestias de nos dos Neste llegas al final Que rime tus shits, now or never Llega mi casquita, boba, no pa' nuestra Llega nos, un buen punto final Nalo cual, nos ha iniciado Bancaba Ay, llegue, tomo, scarico Ay, llegue, dushiba, ngasi, dushi Ay, mamamia Llega, llegue, dushiba, ngasi, dushi Ay, llegue, dushiba, ngasi, dushi Y descúdate mujer, así de que no ve Me llega, ay, duché Me llega, duché, duché Me llega, duché, duché Me llega, duché, duché Me llega, duché, duché Ay, 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 holó Mami, mi tengo a libo Ay, 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 holo Llega cuando escabe copas O que nadie viene otra gente Ay, mamá mía Seyón, estaba dos noches, fiesta y bulería Sigo mi nabu negro, alguien, mamá mía Pa' que interesa a pila que para fría Bang, 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 cava, cabico me con Y un feeling, si un dolor Unfelix, ves, si botas sin ti, pum, en dar un beso Ay, 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 cabana sin el beso Hey, señor, esta roja a tu guay tamandami, oh Guay tamandami Ay, ya, ya, please, you da mi E mucha aqui su love, de mi hope y crazy Mi polegu mai muzik pa' soteta mi hit So' neletura anoche iri baripit Inca bu de mi vida pa' mi cabitumpri I de mi cura son pa' mi queda feliz En dia mi ta hustle cu ribaidin Pa' anoche nos porra si lovi, lovi Well, I love ta bring strong mental Spiritual, boy, candal I mi cura son ta brisa Mi estima, mi cori Mi bebi, mi estima, mi cori Eta mi duchi, mi estima, mi cori Indi ma' ti mi stress, mo' sa' tu sempore rasta Mi estima, mi cori Anto chasa, mi estima, mi cori Ma duchi no dura, mi estima, mi cori El bulleria Pisa na' pa' mi xe pa' erasta Mi di los pa' mi, mi dry Mi com' mi bebi, mi ta' fin Mi bebi, mi taril, com' mi gobi O final com' mi bebi, o fi crazy Com' mi bebi, pasa heavy Com' mi bebi, o fi da' yugo su bebi Ai, 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 holo Mami mi tinga, mi go Ai, 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 holo Llega van nos cabecopas Calabire ni un daende Llega van nos cabez postiguiti Llega van nos cabezo El lego van nos cabezo Mami mi Mamma mia Rul Yan Llega van nos cabezo Com' mi bebi, com' Com' mi bebi, com' Llega van nos cabezo Llega van nos cabezo Llega va